HYL PA PALO PARA Le colleges LOS ES UN MAESTRO ES LO QUE NO HAY Es NO ES LA MANO DE DISOS ES DIOS COSA TODO ENTERO Es el sacrilegio Lo que estoy diciendo Pero vas dejate de judíos ¡Dios, en la Tierra, Messi! ¡Gracias, Messi! ¡Vamos, Messi, carajo, vamos! Brasil, decirle que se siente tener en tu casa al papá. Que soy yo, el papá. Y acordate siempre de compartir estos videos, dale a me gusta y suscríbete. Si sos bueno, Dios no te va a castigar. Dios no castiga, pero yo sí. Sé donde vivís.